¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar a cómo conseguir todos y cada uno de los estilos de la fundación. Sé que todavía no están disponibles, pero ya sabemos cuáles son todos los desafíos y en este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir todos y cada uno de ellos. Así que quédate al pendiente y vamos con el intro. Bueno, como primer desafío es cómo se consigue la skin de la fundación. Vamos a tener que visitar tres lugares para poder conseguir este skin. Es un puesto de avanzada de los siete, el monumento y el santuario. Para hacer esto lo más rápido posible en una partida les voy a enseñar cómo se tiene que hacer. Primero vamos a tener que venir a esta ubicación. Este es uno de los puestos de avanzada de los siete. Esta isla de aquí. Y la ventaja de este puesto de avanzada es que en la parte de atrás tiene grietas. Entonces una vez que nos cuenten que ya visitamos el puesto de avanzada nos metemos una grieta y así nos vamos hacia el monumento que es aquí. Una vez que venimos a esta zona no sabemos si lo tenemos que sobrevolar y no los cuente o tengamos que aterrizar. Pero simplemente lo visitamos. Una vez que ya nos los hayan contado simplemente nos venimos para acá y que nos impulse. Subimos y de ahí ya nos vamos al santuario que es aquí enfrente. Entonces tenemos las tres partes realmente cerca. Venimos y con eso ya tendremos las tres ubicaciones para nosotros así poder desbloquear la esquina. Les dejo en el mapa. Aquí estas son las tres ubicaciones. Aquí el puesto de avanzada, el monumento y el santuario. Con eso tendremos las tres ubicaciones. Ahora para poder conseguir el pico vamos a tener que hacer 100 puntos de daño con daño cuerpo a cuerpo. El daño cuerpo a cuerpo simplemente tendremos que buscar oponentes y tendremos que agarrarlo con el pico así. Necesitamos un total de 100 de daño para que nos den el desafío completado. No está difícil, simplemente les recomiendo ir a Refleja por equipos y ahí darles con todo lo que se puede. Para poder conseguir el gesto de la fundación y así sacar el rostro de la roca vamos a tener que ayudar o eliminar a Gunnar. Gunnar es el nuevo jefe mítico. A Gunnar lo vamos a poder encontrar en esta base. Esa es una nueva ubicación que salió en la nueva actualización. Les enseñé en el mapa. Es aquí, en esta zona. Lo que vamos a tener que hacer es buscar a Gunnar y simplemente metiéndole unos tiritos y que en la partida lo maten vamos a obtener el gesto de la roca. Ahora, ¿quién es Gunnar? Bastante fácil. Vamos a venir a esta zona, les recomiendo desde aquí arriba. Y vamos a ver, en este caso el no es Gunnar, Gunnar no tiene casco y la ubicación donde más tiende a salir es del lado derecho. O sea, sale más de este lado. Ahora vamos a bajar a buscarlo para enseñarles quién es Gunnar exactamente. Ahí está Gunnar, exactamente de ese lado. Ahí está. Matamos a Gunnar y él es el que nos va a dar el subfusil. Ahí está, subfusil mítico de Gunnar y el acceso a su bóveda. Entonces, una vez eliminando a Gunnar, ya con eso ya tendremos nuestro gesto adquirido. Bastante fácil. Para poder conseguir el planeador de la fundación, vamos a tener que caer en un puesto de avanzada de los 7, los cuales ya les había enseñado anteriormente. Igual les dejo un mapa en pantalla para que lo vean. Y terminar en el top 10 dos veces. Simplemente empezamos la partida cayendo aquí. Yo les recomiendo que apenas caigan, se vayan por las grietas. Y una vez que ya se fueran en las grietas, ahora sí, tengan una partida completamente normal. Terminamos en el top 10 dos veces y ya con eso tendremos nuestro planeador. Para poder conseguir el gesto fortuna de la fundación, vamos a tener que venir otra vez al mismo lugar donde se encuentra Gunnar, nuestro enemigo. Y lo que vamos a tener que hacer es encontrar cajas de munición y cofres en esta zona. Vamos a tener que conseguir un total de 3. Si nosotros conseguimos 3 cajas de munición y cofres, vamos a obtener nuestro gesto. La ubicación es la misma, es aquí, les enseño en el mapa. Es esta montaña. Tenemos que venir a esta zona y vamos a tener que buscar muchos cofres, cajas de munición para poderlo obtener. Así como estos. Listo. Para poder obtener la capa de la fundación, vamos a tener que ir con algún enemigo y nos va a pedir que lo snipemos mientras estemos agachados. Entonces nos vamos a tener que agachar y vamos a tener que meterles unos cuantos pelitos a los enemigos para poder así tener nuestro desafío. Nos pide que hagamos una eliminación. Entonces también lo que podemos hacer es dejar muy débil a alguien, agacharnos y con un tirito y listo. Yo les recomiendo hacer ese desafío en refriga por equipos para que así puedan hacerlo lo más rápido, sencillo y tengan varias oportunidades de hacerlo en una partida. Para poder conseguir el estilo del casco combate de élite, vamos a tener que hacer 500 puntos de daño con tiros a la cabeza con distintas armas. Para eso les recomiendo la nueva escopeta de combate, la cual está bastante loca, ya que a distancia vamos a poder hacer bastantes tiros a la cabeza. Es una pasadez. Esa escopeta 100% recomendada para hacer ese desafío. Para poder conseguir el estilo del casco táctico, lo que vamos a tener que hacer es hacer daño con escopetas y con sus fusiles estando desde arriba. Para eso simplemente consiguen buena altura, empiezan a construir y una vez que estén arriba simplemente empiezan a disparar a los enemigos. Bastante rápido y sencillo, no tenemos que hacer un poco de daño para poder hacer esto. Igual les recomiendo hacer esto en refriga por equipos para que así puedan hacerlo en una sola partida. Para poder conseguir el spray de la fundación, nos van a pedir que nosotros usemos 4 escudos en una partida. En ese caso les recomiendo conseguir muchos minis, irse a refriga y a lo largo de la partida consumir esos minis para poder hacer este desafío bastante rápido y sencillo. Y como último desafío para conseguir el camuflaje funcional, vamos a fundacional, se llaman. Tenemos que contratar a un NPC. En ese caso yo estoy viniendo con el visitante y por 95 de oro lo vamos a poder contratar. Una vez que lo contratamos, tenemos que viajar con él 1000 metros. Si viajamos los 1000 metros con el NPC, tendremos nuestro desafío ya completado. Bastante fácil y sencillo. Hay un último desafío, el cual nos dice que tenemos que completar desafíos de la fundación. Y al haber completado todos los que les enseñé, van a tenerlo. Así que con eso ya tendrán todos y cada uno de los cosméticos. Y bueno amigos, espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, me ayudará mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan cómo conseguir todos los estilos de la fundación. También me ayudará mucho utilizando el código SASUK V3 en la tienda del Fortnite. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.